La leyenda de yerba mate. Cuenta una antigua leyenda guarani que desde hace mucho tiempo la luna yasi paseaba desde siempre por los cielos nocturnos observando curiosas los árboles ríos y lagos. Yasi sólo conocía la tierra desde el cielo aunque deseaba bajar y poder ver las maravillas de las que hablaba Araí su amiga la nube. Un día yasi Araí se animaron a descender la tierra transformadas en niñas de largos cabellos dispuestas a descubrir maravillas de la selva. De pronto entre los árboles apareció un yaguarete que se acercaba para atacarlas. Pronto un viejo cazador apuntó con una flecha al animal y este escapó veloz del lugar. Yasi y Araí que estaban muy asustadas volvieron rápido al cielo y no pudieron agradecer al señor. Yasi decidió que esa misma noche le daría las gracias al anciano y mientras éste descansaba le habló desde el cielo y le dijo soy yo soy ya así la niña que hoy salvaste y quiero agradecer tu valentía por eso voy a darte un regalo que encontrarás frente a tu casa una nueva planta cuyas hojas tostadas y molidas darán como resultado una bebida que acercará los corazones y ahuyenta la soledad. Al día siguiente el anciano descubrió la planta y elaboró la bebida de tal y como le había indicado la luna. Así fue como nació el mate.